Sí, efectivamente queremos agradecer a Lídice por este gran aporte. Son dos llantas del peculio de ella que nos donó hace exactamente un mes atrás, pero no había podido irse a ver y el día de hoy ya están para entregarle estas dos llantas a la ambulancia del Cuerpo de Bomberos, que tanto lo necesita. Estamos haciendo estas pequeñas autogestiones y eso es lo importante. Gracias Lídice, de corazón un gran abrazo a la distancia y la gestión suya le agradecemos infinitamente. Pequeño y gran aporte sin duda. No, lógicamente dos llantas, ustedes dirán, no cuesta mucho, sí es verdad, pero a veces no hay los recursos y nosotros como municipio estamos tratando de unificar recursos, de apoyarnos con amigos para poder de esta manera ayudar a nuestras familias que tanto lo necesitan.